Walter Humberto Pineda, los contratos colectivos a lo interno de la CITRATER, ¿cómo se encuentran en este momento? En la actualidad hemos firmado 18 contratos colectivos, ya ahorita en diciembre vamos por el 19, creemos que lo vamos a hacer un poco ágil, porque acuérdense que en años anteriores hemos tenido hasta dos años y medio para negociar un contrato colectivo, hoy queremos darle a la gente que tenga un aumento salarial en algo rápido, porque sinceramente cuando nosotros nos atrasamos dos años y medio es un contrato colectivo que queda ahí como que dice un día. ¿Qué expectativas tienen estos acuerdos entre clase obrera y gobierno para tratar el nuevo salario mínimo, Walter? Con lo que es el salario mínimo siempre nosotros estamos en la vanguardia, vamos más alto que los gobiernos, pero sí esperamos mejorar la condición de los trabajadores, también como la salud es algo fundamental, nosotros le apostamos bastante a eso, queremos mejorar el servicio de hospitalario y también de dispensario nosotros de trabajo. Plaza Pacante a lo interno de la finca de producción, ¿cómo se encuentra la compañía Walter Humberto? Bueno, en la actualidad tenemos 204 trabajadores, tenemos un acta del 2006 que se refería a 0.80 hombres por hectárea, entonces el hectárea también ha subido en lo que es las plantaciones, entonces queremos llegar a por lo menos 2.300 trabajadores que estén permanentes en los centros de trabajo. La producción este último trimestre, ¿cómo se encuentra Walter? La producción está mejorando, les decía el Q3 que se ganó el bono trimestral al máximo nivel, esperamos que este Q4 cerramos el año 2023 también logrando ese bono trimestral.